Mi nombre es de Azizos, por los que ayer no me visteis que estuve en el tema de la mesa redonda. Voy a explicar un poquito el tema de actividades en Odoo 11. Ya vamos con retraso y todos queréis ir también al café. Esta charla relativamente rápida, no consume tanto tiempo como otras. Esto es récord. Voy a explicar un poquito el origen, aunque voy a hacer directamente una presentación sobre la 11. Porque al final, la última línea que pongo ahí, una imagen vale más que mil palabras. Las actividades las empieza a iniciar Odoo en la 10, pero sobre todo las utiliza en el CRM principalmente. No utiliza en otras secciones y se basa sobre todo en poder planificar, algo ya ha comentado antes Rafa. Poder hacer que el usuario pueda planificarse sus siguientes acciones, ya sean llamadas, reuniones, incluso más cosas. Porque en la 11 realmente la implementa y la pone en cualquier parte del programa. Lo cual ayuda no solo al comercial, que es lo más habitual, lo que más veríamos de decir. El comercial tiene que hacer sus llamadas, planificar sus presupuestos, hacer... ...que es el que realmente tiene una planificación siempre más a primera vista. Pero imaginaos que, por ejemplo, quiere hacer el departamento financiero un seguimiento específico de una factura. Por lo tanto, él se puede poner su seguimiento, su tarea, para poder revisarla más adelante y que le vaya advirtiendo. Como he comentado, a veces se ve bien, un poquito más de zoom, ¿no? Como he comentado, muchas veces es más fácil enseñarlo realmente que dar una explicación a veces excesivamente teórica. Al final, las actividades es algo tan abierto, tan variable en cada empresa, porque cada empresa tiene un poco su proceso de qué tareas, qué acciones llegar a realizar dentro de su empresa. Que realmente la explicación teórica a veces se puede quedar como es teoría, pero cada empresa tiene que decidir qué debe hacer. Las tareas, como os he comentado, originalmente empiezan en el CRM y es como voy a empezar a explicarlo, porque realmente es donde aún sigue estando más desarrollados ciertos iconos visuales, sobre todo. Aunque realmente en el resto ya esté implementado y podéis hacerlo en cualquier parte. En el CRM, como veis en la pantalla, nos encontramos, yo he cogido ya una versión, como veis ya demo, con datos demo, porque en este caso era muy cómodo al rellenarte ya la propia Odoo con una serie de datos que facilitan mucho. Como veis aquí, tenemos varios iconos. Este icono del reloj es uno de los que añade, entre otras cosas, para las actividades. Aquí están en rojo porque se supone que vamos con actividades retrasadas. Aún tendríamos que haberlas hecho, sino el color va a ir cambiando. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a entrar, por ejemplo, en el plan de comprar 80 teclados y voy a planificar. Aquí tendríamos los datos estándar de la oportunidad, la cantidad, el porcentaje y más abajo tenemos la posibilidad de planificar esas actividades. Si yo planifico aquí una actividad, le puedo coger y decirle, ¿qué tipo de actividad? Aquí nos salen una serie de actividades que son completamente configurables. O sea, no estamos en ningún momento limitados a las que aparecen aquí. Ahora veremos cómo podéis llegar a configurar y establecer los diferentes tipos. Pero, por ejemplo, voy a establecerme que tengo que hacer una llamada. Una llamada, por ejemplo, hoy, por ponerla. Y puedes poner aquí el resumen. En este caso, como es una compra, es decir, hablar con el proveedor. Y aparte tendríamos un campo más amplio en el cual podríamos incrementar aún más toda la descripción. Y me lo planifico. Esto automáticamente nos añade esa tarea ahí abajo que cuando la pueda, la haya realizado, siempre me puedo venir aquí y marcarle. Marcar como hecho. Y además tiene la capacidad, en el momento que lo marcamos como hecho, de escribir cómo ha sido el resultado. Pues he llegado ya a un acuerdo de compra. O el resumen que queramos. Y podemos establecer que está hecho y se acabó la planificación ahí. O podríamos llegar a poner hecho y preparar el próximo. De tal manera que empezamos a encadenar. De tal manera que una persona que tenga que hacer un seguimiento y tenga que hacer muchas actividades, él mismo se va a ir encadenando una detrás de otra hasta que acabe el trabajo a realizar o lo que tenga que hacer. Si le damos a hecho y preparar el próximo, automáticamente nos vuelve a lanzar la pantalla de planificación. Aquí por ejemplo podemos decir, bueno, he hecho un acuerdo pero quiero reunirme con este proveedor. Me vengo aquí y digo, reunión. Me voy a poner, pues, me voy a planificar, pues reunión con Javier. Y en este caso, si os fijáis aquí ya no pone planificar como antes, sino que nos pone programar una reunión. Porque hay unas determinadas actividades que lanzan automáticamente la agenda de Odoo. De tal manera que yo si le pulso a programar una reunión, nos va a lanzar el calendario. Y me va a decir, ¿cuándo me la voy a programar? Pues me la voy a programar, por ejemplo, la siguiente semana. Y le indico que me la programo aquí a las 8 de la mañana. Y él automáticamente me pulsa y me crea el evento. Esto además ha añadido de que con un módulo oportuno lo podéis conectar a Google, os lo lleva al smartphone, etc. Aparte de ir, como hemos visto, directamente desde una oportunidad, tenemos todas las actividades aquí arriba. Si yo despliego este menú, lo que vemos es que tenemos las actividades que tenemos 14 tarde, algunas de las que venían en la demo, y una futuro. Y desde aquí podemos perfectamente pulsar y decirme, dime cuáles son las 14 tarde. Y me va a mostrar directamente las oportunidades que van con retraso. O la que tengo a futuro. Que si le doy a futuro, me va a mostrar la que acabamos de crear, porque es a futuro. Tenemos que... aún no la hemos hecho. Como os he comentado, estas actividades se pueden lanzar en cualquier sitio. Originalmente, en la 10 empezó así, en la 11 lo traspasaron, pero realmente hoy en día se puede hacer en cualquier sección. Yo me puedo venir perfectamente a un pedido de ventas. Venirme a este pedido de ventas que tengo aquí. Y ponerme una actividad, porque a lo mejor tengo pendiente de la fecha de entrega. Me planifico aquí una actividad y la persona que ya gestiona ventas, que no siempre tiene por qué ser el comercial, se pone aquí y dice, me voy a poner un por hacer y le voy a indicar que consultar fecha de entrega. Y me voy a establecer la edad. El día que toque. Si os habéis fijado, aparecen menos que en oportunidades. Ahora lo veremos cuando os enseñe la configuración, cómo se pueden especificar actividades por diferentes datos del programa. Es decir, yo quiero hacer unas actividades específicas para facturación, otras para ventas, otras para albaranes y las actividades sean diferentes dependiendo de donde estemos. Y luego hay otras generales, como estas cuatro. Y me lo planifico. Si ahora vamos aquí a las alertas, nos encontramos que nos aparece otro elemento. Dentro de presupuestos tenemos ahora ya actividades. Y así con cualquier otro documento que pongamos. Ya sea una factura, un albarán, un contacto, lo que queramos. Una orden de producción. Al final lo que facilita es que a las diferentes personas que trabajan en cada departamento puedan planificarse sus actividades y que no se olvide ninguna. Al fin y al cabo, todos somos humanos. A veces la cabeza con muchas cosas falla. Me voy a volver al CRM porque la configuración de actividades, como en origen desde la 10, venía desde aquí. Los tipos de actividades están aquí. Aquí, como os he dicho, como veis, aquí hay una serie de actividades. Que aquí es donde podemos configurar esos tipos. Hay una serie de actividades genéricas y otras específicas que son de un dato en concreto. Si yo le doy aquí a crear, aquí vamos a poder establecer el nombre que queramos de dicha actividad. Por ejemplo, reuniones comerciales. Y la categoría. Aquí es donde está esa diferenciación que hemos visto de que unas solo lanzan directamente una planificación y otras lanzan el calendario. Esta es la diferencia. Si indicamos que es otro, simplemente planifica. Si indicamos que es reunión, nos lanza el calendario. Y a la vez podemos indicar nuevas actividades recomendadas. De tal forma que, digamos, pues si yo he hecho una llamada, a lo mejor la siguiente debería ser una reunión, sobre todo en departamento comercial. Pero si es el departamento fiscal, a lo mejor si yo he hecho una llamada para ver por qué una factura se está retrasando el pago, lo siguiente te vas a lanzar posiblemente sea otra actividad de revísala dentro de tres días a ver si te han pagado. Y un resumen, que también le podemos dar. Y el número de días. El número de días, sobre todo, es para calcular la fecha. Antes hemos visto que había una fecha. Y si ponemos aquí una serie de número de días, nos coge el día de hoy y nos añade unos días. Al final, actividades, como veis, es sacarle juego. Sacarle juego y ver un poco cómo queréis utilizarlo. Ahora sí que me gustaría, porque aquí la gente de SDI, que está aquí Javier, en este último CodeSprint, han lanzado una nueva mejora sobre actividades. Está, vamos, recién sacada del horno. Y sí que me gustaría que os la pueda enseñar. Bueno, muchas gracias Ignacio. Yo voy a ser muy breve. Es una mejora que hemos metido sobre actividades. Lo voy a enseñar directamente desde donde se ha puesto en el CodeSprint. Tardo 30 segundos en entrar. Vale, estamos aquí. He quitado las contracciones. No me va a dejar. Ahora, ahora, a ver. Un segundito. Vale, ahora sí. Bueno, lo que hemos hecho ha sido Odu lo que hace. Las actividades son, más que nada, un to-do list. Entonces, en el momento que tú das cómo echa una actividad, sí que queda la trazabilidad dentro del modelo, ya sea un cliente, sea una oportunidad, una factura, como ha dicho Ignacio. Pero no teníamos un sitio donde ver ese registro de todas las actividades. Entonces, lo que hemos hecho en este primer desarrollo, ya os digo que es pequeñito, es añadir aquí un tablero. Aquí en tablero está en inglés, sale aquí en dashboard, que te permite tener un registro de todas las actividades. Por la fecha de vencimiento, por la fecha de realización de esa actividad. Y, pues, con la potencia de la búsqueda que tiene Odu, le hemos añadido aquí algún filtro de agrupación. Puedes ver el origen de dónde viene esa actividad. Ahora mismo en esta demo solo hay de oportunidad, pero, bueno, si saliese de factura también podrían salir. Puedes agrupar por usuario. Ahora mismo en la demo solo hay de administración, de administrador, perdón. O por tipo de actividad, que aquí sí que vemos las que vienen de email, las que vienen de llamadas. Y luego hemos añadido también... Bueno, y luego hemos añadido también... Bueno, hemos añadido son las vistas propias de Odu, hemos añadido una vista formulario donde podemos ver toda la información de esa actividad e incluso podemos acceder a la oportunidad de donde venga o al cliente, simplemente pinchando. Era eso. El desarrollo es pequeñito, ya os digo, pero estamos intentando mejorarlo y simplemente eso, para tener todo registrado. Pues eso es. Muchas gracias, Ignacio. No sé si hay alguna pregunta. Esto es algo sencillo, pero con actividad se empieza a utilizar. A modelo, es cierto. Es correcto. Eso está en modo desarrollador. O sea, si activamos el modo desarrollador... Aquí ya ves como en la vista lista te aparece el modelo y si entras dentro del formulario, tienes aquí puesto ya en qué modelo, incluso el icono si se lo quisieras cambiar. Esto se ha quedado un poquito más en el implantador, el parametrizador, el que le configura un poco la instalación. Bueno, es muy interesante. Quizás nosotros lo que hemos visto es que hemos trabajado con Enrique en un contexto de lo que se llaman protocolos, que posiblemente quizás pensamos en integrarlo quizás con actividades. Y es que lo que te das cuenta es que a veces las empresas necesitan seguir un protocolo. Entonces, en ciertas condiciones te interesa que se active un protocolo que instruya a las personas a que sigan un flujo de actividades. Por ejemplo, si creas una factura para tal proveedor, por ejemplo, se te proponga 3, 4 o 5 actividades ya por defecto asociadas a esa condición. Entonces, por un lado definirías el protocolo con las actividades que deberían ejecutarse y por otro lado definirías en qué condiciones quieres que se active. Porque si no, un poco va a juego de cada persona que manualmente vaya poniendo las actividades como recordatorios propios y está bien, pero a veces quieres que esté un poco más parametrizado en función de las condiciones que tú eriges. Incluso a eso que comentas tú, podría unirse a Gamification. Que si ha hecho determinadas tareas de ese protocolo, vaya... Me podría ser tanto. Entonces, el siguiente. Gracias. Gracias.